Entre tú y yo Hay tanto amor Y no puedo, no puedo dejar Tu amor porque quiero estar A tu lado Y en tu cara Yo puedo ver Mi vida y mi intención Todo de ti quiero saber Porque estar contigo es una bendición A tu lado Un día gris A tu lado Entre tú y yo Hay tanto amor Y no puedo, no puedo dejar Tu amor porque quiero estar A tu lado 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 A tu lado